Tornado a la zona de los hechos aquí en el Cerro San Cristóbal y estamos acompañadas de una funcionaria del municipio del RIMAC para que nos precise cómo va el avance de los trabajos justamente en esta zona donde se cayó el bus turístico que ocasionó la tragedia que hicimos mención. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mire, nosotros tenemos proyectado aquí una obra a iniciarse en unos dos meses aproximadamente y se terminará en cinco meses y lo que concretamente va a significar la colocación de muros y de algunas pantallas de protección mucho más sostenibles que las que actualmente están. Lo que nosotros estamos teniendo ahora son barandas de madera temporales para lograr reducir el riesgo en estos días próximos de Semana Santa. Shirley, podemos apreciar todavía aquí cómo el muro de concreto está deteriorado. Vemos que este muro que tiene poco más que nos llega, nos supera por poco, la rodilla está deteriorado. ¿Por qué no se ha podido a estas alturas ya nueve meses después de este brutal accidente incrementar esta protección y solamente poner estas rejas y este material de madera que realmente no protegería ante una nueva tragedia? Eso responde a una disponibilidad presupuestal y a un proyecto integral, ¿no? O sea, el recuperar un espacio no es significativo y realmente técnicamente inviable, tiene que ser integral. Entonces, nosotros tenemos, como le decía, ya la asignación presupuestal y lo que estamos haciendo ahora son trabajos de prevención en espera a que ya iniciemos estas obras, ¿no? ¿Y para cuándo vamos a contar entonces con un muro de concreto mucho más alto que realmente nos proteja? ¿Para qué fecha, por favor? Como yo ya lo he dicho, esperemos que para fines del 2018 esté totalmente concluido y que para el año que viene podamos tener una mejor vista. Muchas gracias. Declaraciones entonces de Shirley Mozo, funcionaria del municipio de Rimac. Es la información, compañeros, que les alcanzamos desde el Cerro San Cristóbal con ustedes en Estudios Centrales. Gracias.